Y que sea 31 de enero significa varias cosas. Por un lado que las vacaciones están llegando a su fin y por otro lado que comienzan las clases dentro de muy poquito. Se vuelve a clases. Exactamente. Muy pronto se vuelve a clases y ya es momento de empezar a hacer la listita de los útiles que faltan. Queremos saber precios, por eso nos vamos a la calle para ver qué es lo que nos cuenta Alejo en materia de artículos de librería. Alejo. Bueno, me vine a armar la mochila. Me vine a armar la mochi. Yo no empiezo las clases. Estoy grandecito ya para empezar las clases. Sí, me encantaba haberle contado aquí a Diego que me encantaba armar la mochila. Y estamos en una librería reconocida en el centro de la ciudad, aquí en Sarmiento del 800. Estoy con Diego Martínez, que es su encargado. Le decía a Diego, me encantaba armar la mochila cuando era chiquito, pero ahora hay que saber de precios. Y hay que ver cuánto sale por lo menos una canasta básica escolar para empezar a hablar, para arrancar a hablar. Mirá, una canasta básica escolar, bueno, hoy ante todo, son más o menos 24 o 25 artículos de los más económicos de cada producto. O sea, siempre son las ofertas que salen y son una mochila, unas pinturitas, fibras, un bloc de hojas, una carpeta, un bloc de dibujo. Son lo básico que vos tenés para ir a la escuela. Más o menos estamos hablando en 4.200 pesos. ¿Estábamos? Con mochila incluida. Eso es más o menos un 30% más que el año pasado. Es un poco menos el aumento de lo que se puede percibir en la compra total, cuando va a ser una compra escolar grande. Porque son cosas básicas y son muchas ofertas. Entonces, por ahí las ofertas, ya sea porque se ha comprado mucho, por falta de venta o lo que sea, que se pudo comprar bien o cantidad, los aumentos son un poco menos. Bien, lo importante es hablar de que hay variación de precios. De ahí para arriba podemos encontrar otro tipo de productos y aumentaría un poco la canasta, ¿no? Sí, sí. Ahí ya tenemos una variedad muy grande. Hay de precios, de productos, de cantidad. Ahí ya estamos hablando, por ahí, si vos querés armar una canasta un poquito de mejor calidad o de más artículos o otros productos, ya estamos hablando de un 37, un 38, ya se acerca más a lo que es por ahí la inflación que hubo, un 39%. En promedio, siempre estamos hablando, porque hay algunas cosas por ahí aumentan un poco más, y otras un poco menos, y a veces es medio difícil, porque no siempre son los mismos productos todos los años. Estoy hablando, no de bloc de hoja, que siempre es lo mismo, pero de mochilas, de carpetas, de lápices, ¿no? ¿Cuáles son los productos que marcan la diferencia a la hora de armar la canasta? Porque hay algunas cosas que capaz no marcan la diferencia, son precios con poquito margen, pero hay otros que sí, que si cambiamos el modelo puede aumentar un poco el precio. Claro, es lo que te marca por ahí, cuando vas a la caja y la mamá se pone un poco nervioso, tiene que hacer mascotas. Los productos por ahí que te marcan un poco son las mochilas, por ejemplo, nosotros, la mochila más económica de espalda que hay, que está en oferta, está en 1.500 pesos. Cuando vos si querés una mochila top, que tenga 6, 7 bolsillos, que sea de marca, que tenga brillos, que tenga muchas cosas, cuando lo ves te enamoras, hasta luces tienes algunas, está alrededor de 7.000, 8.000 pesos. Siempre hablamos que en el medio tiene una variedad muy amplia de precios, nosotros ponemos lo más bajo y lo más alto, en el medio tenemos mochilas de 3.000, 4.000, 5.000, siempre hablamos de espalda. Y después lo otro por ahí, lo que te hace la diferencia es la carpeta y la cartuchera. Por ejemplo, la carpeta más económica está a 240, 250 pesos, cuando la carpeta más cara, con cierre, en tela, está alrededor de 1.200, 1.300, pero en el medio hay mucha variedad para que la gente pueda elegir. Bien, hablemos de temáticas, ¿qué es lo que más sale entre los chicos, los chicos y las chicas? ¿Qué es lo que más gusta? Acá hay unas mochilas espectaculares, están buenísimas. ¿Cuáles son las temáticas que más gustan en los chicos ahora? Mirá, básicamente lo que es carpeta, la selección, la selección y Fortnite, son los dos modelos que ya sabemos, viste, la selección aquí de Argentina, la selección y Fortnite son los modelos que más salen para varón. Para las chicas hay mucha variedad, entonces no hay algo específico por ahí, como quiere que te quieras, algunas marcas muy específicas, pero no hay tanto. Y lo que es mochila, bueno, lo que es mochila de fútbol, o lo que es mochila como la que vieron recién. Yo quiero esta, yo me voy a llevar esta, tiene un arito de base, espectacular. ¿Cuánto está esa, por ejemplo? Sale 8.300 pesos. Bien. Y lo que es, bueno, para nena hay mucha variedad, también te vienen tomando imágenes, no hay algo específico, hay dos o tres marcas. Que las chicas las quieren mucho, pero no hay algo que vos decís, mirá, no sé yo, partido de hockey, no. Son cosas muy lindas que se hicieron para ellas. Bien, espectacular. Bueno, entonces yo me llevo esta, no sé si quieren algo en particular, pero yo con esta del arito, tiene pelota, viene con una pelota, podemos comprar alguna, viene para tirar, es un campeón el que se lleva esta. Después, si hablamos de más adolescente, ya es más liso, no es otra cosa. Y ya cuando, por ahí hay algunas escuelas o más adolescente, todo es liso, todo es, algunas muy puntuales, pero es todo más liso. Puede ser con algún dibujo en particular, por ahí venían algunos de Disney, que ya son para adolescente, que no se nota por ahí, que el ratón Mickey. Ok. Pero igual que para los chicos, para la escuela, por ahí a partir de tercer grado, ya empiezan con mochilas lisas y no tanto con dibujos. Muchas gracias, Diego. No, por favor, un gusto, por favor. Hasta luego. Bueno, ahí había precios, precios de todos los estilos para que ustedes y para que la gente pueda elegir desde 4.500 pesos una canasta básica escolar. Después, de ahí por arriba, muchísima variedad de cara al inicio de clases en las próximas semanas. Ahora, Alejo, con esas mochilas, con lentejuelas, nos estabas diciendo que tenían luces. Qué complicado que se hace para los padres en el momento de comprar, me imagino que escenas dramáticas hay. Me imagino, ¿no? Yo pensaba en eso, ¿no? De haber algún que otro berrinche, yo he hecho en mi infancia seguramente. Pero claro, tiene un montón de cosas, hay un montón de dibujitos y demás, así que súper coloridas en las variedades. Y la de Larito a mí me encantó, ¿eh? La de Larito le gustó, bien. Sí, llévatela, Alejo, si te gusta, la traes después al canal, no pasa nada. Sí, yo creo que... Permiso, ¿eh? Ah, si la llevo de verdad. La mochilita. Lo dicho está hecho. Ahí está. Sí, sí, sí. Me voy con esto.